¡Bravo, Jéssé! ¡Bravo, Jéssé! Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos a la tertulia de los viernes. Hoy es el momento de presentar al hombre que le hizo bárbara la operación de vesícula. El hombre que está más flaco por la operación de vesícula. El hombre que ha tomado sol por la operación de vesícula. El hombre que me vive perdonando la vida por su operación de vesícula. De volver a casera a Murillo. Señoras y señores. Es un sillón. El hombre que le sigue dando el cuero para estar aquí parado. El señor Babi, Pedro, el chico poder. ¡Bravo, Jéssé! El hombre que le sigue dando el cuero para estar aquí parado. El hombre que le sigue dando el huracimiento de vesícula. El hombre que o duele se abre ao Summer. Y el hombre que le sigue dando el mucher sostenible. El hombre que le sigue dando el cuidado lo que ha impedido. El hombre que le sigue dando el cuero para estar aquí. Gracias. 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 Ella es la mejor, como siempre, la más bella, la única, la Mumy Mendoza. Juan Cruz me preguntó por vos. Me habló muy bien de vos. ¿Qué es Juan Cruz? No, no era vos. Juan Cruz. No, no, no. De vos. Me dijo, ¿todavía detallése? Bueno, ahora voy yo. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? La barbita. Besa. Hoy es viernes. Una paja para venir a laburar. Por fin. Está difícil. Estos se creen que uno no tiene familia, ¿viste? Que son todos como ellos. Gente de mierda, que hay patias de la vida. Uno tiene una familia, tiene una casa. Mirá que hay una camisa. Estas son las camisas de Babi, ¿ves? El diseño es mío. Las hizo él. Me las hace Polo, mi sastre. Polito. Él aquí va a repartir vos. ¿Eh? Muy tano. No va a repartir nada. Yo te digo una cosa. ¿Qué querés? ¿Pero qué querés? Vos dijiste que ibas a repartir camisas. ¿Qué te voy a repartir a vos, piojosos? La ropa mía la hacés quedar mal. ¿Por qué? La tiene que lucir un tipo con estilo. Yo tengo estilo. Mirá que... No. ¿A qué? Ya lo rajé a Carlito. ¿Qué pasó? Sí, sí. No, ya está. No, no diga nada. No, dijo barbaridades. Dijo barbaridades. No diga nada porque fue mandada carta documento. El día del cumpleaños de Pamela David dijo algo que parece que Vila no lo escuchó, pero yo sí. Y lo echaron. Bueno, los babilines. Ah, mirá. Los babilines. Me gusta el fondo, ¿no? Esos van a arrancar el programa del año que viene. Y no sé si no los traigo, mirá. Ahora que estamos con la igualdad de todos y todes y todos. Bueno, hoy mi monólogo va a ser diferente a todos los monólogos que vengo haciendo. Porque lo hice en la radio con la mumi. Hoy mi monólogo tiene que ver con... Con las madres. Con las madres. Me llamó Jesse porque le gustaba. La verdad que sí. Para mí es una palabra extremadamente grande. Porque yo no quiero ser sensible. Lo menos me gusta la demagogia en estos días. Pero bueno, sería un milagro que tenga mamá a mi edad. Pero mi mujer se fue. Dejó a mis hijos solos. En lo mejor de la vida. Y a mí el Día de la Madre, honestamente, es una patada en las bolas. Pero de esas patadas en las bolas que tomás 14 metros de vuelo para pegarla, de carrera. Igualmente, la vida me enseñó la grandeza de la mujer. Me enseñó que no hacen falta ministerios de la mujer. Me enseñó que a la mujer, por sí, por genética, se la respeta, se la ama, se la cuida. Porque la mujer es un hada, un ser superior, que es capaz de engendrar vida. Es increíble que de adentro de una mujer salga otro ser humano. Y con eso solo es infinita cantidad de veces superior a nosotros. Que a nosotros, esa bronca que sentimos congénita, por ser tan inferiores, nos hace ser machistas. Tener que ratificar permanentemente que somos, cuando en realidad las que son, son ellas. Hoy yo decía en la radio, que se hizo una vez una estadística a los soldados de Vietnam, que todos morían diciendo mamá. La última palabra era mamá. Y quiero rendirle también este homenaje a mis hijos, que han sabido entenderme, que yo muchas veces tuve que hacer mamá y papá, y que honestamente no me salió muy bien. Porque uno no nace con un GPS de la vida, pero hice todo lo que pude. Pero no habrá ninguna igual, nada se compara con una madre. Así que si usted la tiene, ámela mucho. Si usted no la tiene, yo creo que a mí me pegó una película mucho, que se llamaba Coco, que dice que los muertos solo desaparecen cuando uno no los recuerda. Yo me tomo el trabajo todos los días de recordar a la mamá de mis hijos, a la mía, a todos mis muertos, pero fundamentalmente a estas mujeres, de recordarlas mirando la luna. Un minuto. Pero no quiero que se vayan definitivamente, por lo menos hasta que nos reencontremos. Por eso quería hablar desde acá con la mamá. No desde cuánto están las sandalias, ni cuánto salen los pantalones, ni cuánto cuesta la remerita en la Avellaneda, sino desde el corazón y de entender que alguien nos parió, alguien nos dio el ser, estamos y somos lo que somos porque ese alguien estuvo, y lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Ahora, también quiero decir que no hace falta estar todos los días diciendo que la mujer y la igualdad, ser hembra no es tener el pelo verde, ser mujer no es andar con aros en la nariz o en los pezones, ni con la espalda pintarrajeada, ni cagar en la Catedral de Buenos Aires. Vos podés vivir tu sexo como quieras, querés ser gay, querés ser lesbiana, ser lesbiana, bueno, igual, lo mismo, querés ser hétero, ser hétero, querés ser travesti, ser travesti, querés, hacé lo que se te cante el orto, que no te lo dé un documento con la X, que te lo dé como te parás vos ante la vida, con el coraje de decir soy esto, y no tenés por qué explicárselo a nadie ni hacer marchas del orgullo, el orgullo está dentro tuyo con vos y en la cama y con tu pareja. Que toda esta fantochada que nos venden y hacen ministerio, es nada más que para llevarse plata y para darle laburo a los inútiles, que en realidad el orgullo del ser humano está dentro de uno, no te lo dan con un carnet, no te lo brinda un ministerio, y que sí lo que habría que poner es un sótano para aquel que se atreve a levantarle del dedo a una mujer, que cuatro hombres con los huevos bien puestos, y si quieren me ofrezco, lo llevemos al sótano y le enseñemos cómo se trata una mujer durante una tarde, y después vamos a ver cómo salen mansos estos varones de pacotilla, estos guapitos, estos machitos de pacotilla. Yo estoy cansado de escuchar en 20 años lo de la igualdad de género, lo de la feminazi, lo de uu, 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 y el pañuelo verde. Hermano, este gobierno se termina, si querés abortá, abortá, si querés fumar marihuana, fumate toda la que encuentres, pero la vida hace nada más que lo que te haga muy feliz. Ni un pinchazo para ponerte un pelo. Si te pinchan es para sacarte un tumor. Sé feliz, disfrutá la vida, volví a la familia. Y también este homenaje es para las mamás del corazón, a la gente que va a buscar a los chicos, y para avisarles que en este país, donde hay institutos de la mujer, y toda esta payasada, no hay leyes de adopción que le entreguen a una persona, a un hijo, en un año, y que hay mucha gente que se pasó la vida mandando papeles para adoptar, como mi amigo Polino, y nunca le entregaron un hijo. Entonces hablamos tanto de la igualdad sexual, y a Polino, que podría tenerlo mejor que nadie, nunca le dieron un chico. Todas estas irregularidades, esta hipocresía, esta falta de respeto a la gente, y a la libertad, y a los derechos, es lo que se tapa, es lo que se enmascara con esta palabra, que es igualdad de género, instituto de la mujer, feminazis, lo que se promulga así, a cuatro vientos, es porque no se tiene. La gente que de verdad, tiene la interés de afrontar un título como el de madre, no necesita ir a ninguna marcha, ni pintar con aerosol las paredes, diciendo soy la mejor. Nada más que esto, quería decir, a todas las madres, un beso grande. Promesas incumplidas, desidia y falta de control, de los organismos del Estado. Las cosas que están ocurriendo, son cosas que me comprometí a hacer, cuando asumí. Porque como siempre digo, para mí, la palabra dada, es muy importante, y la palabra empeñada, es muy importante. Lo primero que tenemos que hacer, es volver a generar consumo, para que la economía vuelva a funcionar. Lo segundo, es ayudar a que las exportaciones crezcan, porque necesitamos dólares. vamos a ocuparnos, de que el hambre se termine. ¿Y cuándo lo hicimos? En medio de la campaña. Yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios, y voy a recomponer las jubilaciones. ¿Debo decir que vos, el 10 de diciembre, te vas a subir las jubilaciones un 20% a la gente? Por supuesto. A la gente, y a los que trabajan. ¿La gente tiene que tener miedo, de que vuelva el cepo cambiario, por ejemplo? No, no. Si yo lo critiqué siempre. Fui crítico de eso. La gente tiene que saber, que conmigo no va a haber cepo, y no va a haber endeudamiento. Por favor, vayan y contagien. Vayan, perdón. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. El sistema sanitario también se ha relajado. Y no mentir en política es muy importante. Falsas y promesas. Tu cariño, mi dolor. Falsas y promesas. Me dejaste sin amor. Falsas y promesas. Excelente, excelente. Mejor ver esto y no hablar de un montón. ¿Qué recuerdo tenés de tu mamá? No, mi vieja está... Ya sé que vive, no hace falta que la mates para tener un minuto más. es que recuerdo, yo recuerdo cuando nos hacía la merienda, y nos iba a buscar a la plaza, estábamos jugando a la pelota, está tarde, y no veníamos, no veníamos, y estábamos siempre... ¿Eso es todo? ...los alrededor de la plaza. No, qué sé yo. Sí, cuando me agarraban esos ataques de asma feroz cuando era chico, que ella estaba siempre con un paño caliente poniéndomelo en el pecho. Yo en lo mismo, al ser asmático... ¿Vivías en el mismo barrio? No, pero teníamos lo mismo. Eran vecinos. Eran vecinos. Venía la madre de él. Tenían una madre para todos porque eran muy pobres. Claro. Mi vieja también, las madrugadas, a traerme el nebulizador, entre otras cosas, y después cuidar todo lo que es el tema colegio. ¿Vos? Mi mamá es obvio, además muchos la conocen. Es que yo me la quiero voltear también. No, 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 mi mamá es un sinónimo de fuerza, de resiliencia. En los pechos, dura, es cierto. Perdón, es que me fui por la cama, pero hoy es viernes. Está bien. No, tu hija, la madre de ella, ha remado la vida. Claro. No le tocó la fácil. Es sinónimo de resiliencia. Bueno, yo le voy a contar cuál es el recuerdo de mi mamá. ¿Cómo era? ¿Y otra? ¿Y el otro qué vas a contar ahora? No, estoy... ¿Cómo era dura? Yo quería tocar... Yo quería... Era como Cristina, mamá, igual. Yo quería tocar el triángulo en el colegio. Yo soñaba en la banda del colegio... El... El... Sí. Yo en la banda del colegio soñaba que estaban todos tocando el tonete. ¿Te acuerdas del tonete? Sí, es una... Que te babeaba toda la espalda al otro. Y escupían y caían arriba del día de adelante. Y yo tocaba... Me habían dado, porque la falta mía de oído, la bicha de palo de madera, pero sin chapitas. Porque era... A mí me la dieron sin chapitas. O sea, sacudía un palo. Y yo estaba muy frustrado y un día le dije a mamá... Mamá estaba loca. Le digo, mamá, ¿Puede ser que la profesión de música no me deje tocar el triángulo? Y como papá le había echado el ojo porque estaba buena, y un día papá osó decir qué buena estaba la profesión de música, mamá la tenía... Era el francotirador, ¿viste? Ya la tenía con él. La mira. Un día estábamos todos ensayando, me acuerdo el tema y todo. Mi tonete se defiende del sonido que le doy, pero ya somos amigos y entonándome estoy. Y ahí era el clín que lo hacía el turro de los valditos siancios, que el padre era cinguero y como había arreglado los techos del colegio, gratis, le daban el triángulo. estábamos yo con la serpiente sin chapitas, con una cara de pelotudo más que ahora, sin barba. Ahí está. Y la veo entrar a mi mamá, venía a mi mamá, así, por el pasillo del colegio. Digo, ay no, digo, ¿qué hice? Y desperté al monstruo. Bueno, le encajó un mamporro a la profesora de música. ¿En serio? Pero, ¿sabés qué le pegó de acá? ¡Pum! Y encima le dijo, puta de mierda, una vergüenza. ¿Cómo no le va a arreglar el triángulo a mi hijo? Que estudia guitarra, que tenía que ver una cosa. Fuimos a dirección y ¿sabés qué hizo? Dice, ¿me da el boletín de él? Sí. ¡Cras, cras, cras! Lo rompió, nos vamos de acá, lo vas a dar libre. Y tuve que dar todo el año el libro nada más por un comentario así. Por el triángulo de mierda. Ese es el recuerdo. Mirá, ahí está el tonete, el famoso tonete que lo está interpretando. El ratón a Yala. Esa es la flauta dulce. No, 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 la flauta dulce más larga. Ah, ¿la conocés? La soprano, sí, sí. Yo tocaba muy en áreas. Pero esto no es tonete, esto es flauta. No, esto es tonete, este es el tonete. No es tonete. Es el tonete este, el gordito es el tonete. Salinas que se recibió, dice que se... Es el tonete. Hace tutú, ¿este? Hace tutú. O sopla. No sé. ¿Cómo es, Salinas? La que vos decís que es agujerea de la quena. No, boludo, no voy a conocer la quena. La quena tiene agujero. Está abajo. La que te gusta a vos es un solo agujero. Escuchame una cosa. La de cuero en la cara. Ah, tenés razón. Sí, sí, tenés razón. Venía con la boquilla de un color y el tonete de otro, ¿te acordás? Sí. Sí. Y en la saliva, ¿por dónde está? Ah, tenía un agujero abajo. Ahora, cuando uno tiene que ver, boludo, boludo, este con el tonete. Bueno. Capaz fue el tonete. Salinas estudió 40 años de dirección musical. Sí, aparentemente terminó la carrera, Para saber lo que es un tonete. Bueno. Bueno, pero sabía que era un tonete. ¿Está bien? Sí, Salinas estuvo toda la vida en el canal para hoy, para este momento, ratificar. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, no sé quién quiere arrancar. A mí me impactaron las declaraciones de Emilio Pérsico. Emilio Pérsico es uno de los referentes sociales que está dentro del gobierno. Está dentro de desarrollo social. Esta semana asumió la nueva ministra de desarrollo social. Terminó el invierno. Y Pérsico dijo estamos en una Argentina preperonista como diciendo que no se cumplieron las promesas. Es decir, alguien de adentro... Que nos bajemos a los grilos, ¿qué más quiere? Está bien, pero alguien de adentro, digo, comprometido con el tema social como es Pérsico que viene del movimiento... Pero no es la primera vez que se escucha en el peronista. la diferencia entre la flauta dulce y el tonete. Exacto. La flauta dulce si salís con un diabético. ¿Y la quena? La quena no tiene... La quena es un aminículo hecho con una caña de bambú con siete... ¿Cómo metés siete agujeros en un agujero? ¿Tienes cinco agujeros? No, siete. Las notas musicales ¿cuántas son? Dos, re, mi, fa, sol, la... ¿Sí? Ya está. Sí, pero tiene siete. No se puede... ¿O no? No se puede hacer el do. No, no. Sí. Dos, re, mi, fa, hacerlo así, do, ¿no? Sí, es pentatónica. Cinco, 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 por eso tiene cinco. ¿Eh? Cinco, la otra, o es pentatónica. Pentatónica. No sabía que teníamos San Mac y Pildor en el control. Escuchame, ¿cómo metés siete agujeros en un agujero? Bueno. No, que le vas a tapar la boca. Me voy. No, bueno, vamos. Si no, cuento el de Heidi. Igual, lo de preperonista, también lo dijo Cerruti en la conferencia de prensa ayer, por lo tanto debe ser una frase así como... Dice, sigue habiendo una deuda enorme del gobierno con la economía popular de creaciones de Pérsico, alguien que está en ese ministerio donde asumió una nueva ministra, digo, no es alguien de afuera espectador. Hoy tuviera una marcha muy importante en desarrollo social. La verdad es que es rarísimo, es rarísimo porque es un fuego amigo, amigazo, un fuego amigazo, amiguísimo. Digo, dentro de lo que es el tema de los planes sociales y demás. Ahí lo tenés. ¿Querés que vayamos a París? Vamos. Pero no este fin de semana. Ay, bueno, podríamos haber avisado. ¿Vos acabás siempre así las cosas? ¿Por qué? Porque lo cortás por la mitad, me dejás pagando. Mirá, contaste lo de tu mamá que nos dejó... ¿Te dejé con sabor amargo? No, a nada. Tu vida fue eso, todo lo que tenés... Yo pensé que te ibas a quebrar... Remate. ¿Vos querés que yo me quiebre? ¿Eh? ¿Vos querés que yo me quiebre? Sí. Pará. Pero la columna creo que te quiebre. Las caderas. Llora. Mire, primer plano del 10. Una lágrima. Una sola. Memoria emotiva. Una sola. Una sola. Una sola. Llegás a llorar y me muero, ¿eh? Sí, va a llorar. Bueno. ¿Soy el que sale la glestaque? Lo que vale. Quédate tranquilo. Quiero empezar. No llores más. Dejáse besar. Pones... No, no, que me haces mal, me haces mal, me haces mal. Le va a agarrar el asma. Levantá la cabeza. Me estás despeinando, me despeinando. ¿Por eso? ¿Ya tengo que ir? No, no, no. Espera, 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 espera. ¿Querés llorar? ¿Querés llorar? ¿Estás bien? Sí. Está emocionado. ¿Y lloraste? Sí. ¿A dónde? Ah, che, con esta música, quiero decir. Sí. Apareció Johnny Iguala. ¿Meñaca? Así se escapa Johnny Iguala. Llamen a jefatura. Así se escapa de la policía. ¿Cómo se va a ir? No, no puede dejar. Echen ese chico, por favor, del estudio. Sí, no entres más. Que no entres más al plató. Igual a Rodrigo Nocia para mí. Mirá, ahí está. Es igual a Rodrigo Nocia. No, vení, pelotudo. Poné un poco de vida para el programa, tenés que colaborar. Dejá de la cámara ahí. Pero, ¿por qué no le cuentan cómo es? Vení, vení, nabo. Te van a echar, eh. Mirá que viene Juan Grute, eh, ya, eh. ¿Qué tenemos indígenas acá? Sí. Que no, sí. Es un seguro más puce que trajimos nosotros para trabajar con nosotros, eh. Para mí es igual a Rodrigo Nocia. Sí, pero es más aborígeno. Es increíble, claro. Los aborígenos. Vení, cobarde. Los aborígenos lo echaron. Vení, vení que le van a echar. Vení, vení, dale. Hay que correr la cámara. Tenés que entrar al plató. Hay que seguirlo. Si no quieren entrar, lo seguimos. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué querés? Ay, Dios. No puede ser que dejen el plató. Llámenla a Alas. Hay que sancionarlo. Cuidado mi cartera. El plató. Por favor. Vení. No puede pasar. No. No pasa. No saben manejar, viejo. Qué, qué otra. El steady, nos falló el steady. Nos falló el steady. Se nos fue, eh. Qué maleducado. El pseudo aborigen se fue. Hay que hablar con Aya, eh. Sí. A este pibe, a este pibe, acá. Sí, te fuiste. Hay que echarlo. Cuando estaba el otro, cuando estaba... El hijo de este. Tomasito de Chico. 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 Ahí está, Rodrigo Noya. Ahora está en la noche más. Pero, no, está mal. Alguien le que le diga, eh. Si no venís a trabajar, te van a echar, hijo. Claro. Te van a sancionar, querido. ¿Cómo se llama este chico de nombre? Rodrigo Noya. Leo, Leo. Leo qué? No, Leo no. Leandro. Leandro Catalufu. Escuchame, vení, Leandro. Bueno, vamos. Está llegado. Dale, vení, boludo. Está llegado, no, quizás nada. Qué cosa, la una en televisión le tiene miedo a las cámaras. Se fue a Juan Bejusto. ¿Qué pasó con el barbudo este? Pérsico, ¿no? Era lo que decían recién. Es lo que conté yo. Ah. Lo que te conté. Bueno, nos vamos a París. Sí, vamos. No debería ser ni este fin de semana ni el próximo martes. La situación política, social y económica de París, digo bien, hace que el próximo domingo, imagínense, acá convocan una marcha así, en lugar de las que tenemos de martes a jueves, ¿no? Porque la mayoría son esos días. Hoy viernes hubo una, pero no. Ellos trabajan los domingos, justamente por el partido de izquierda, el que fundaba Melenchon en su momento, convoca a la Francia insumisa. Se esperan 100.000 personas por las calles parisinas y... Se lo vio a la aborigen un poco. ¿Lo vieron? Lo estamos inventando, ¿eh? Anda por acá adentro la aborigen. Anda, el pseudo mapuche anda por acá adentro, ¿eh? El maputrucho. Yo no jodo, ¿eh? Claro. Estoy hablando, Rodrigo, no, ya, si no entras, me interrumpís. Chicos. No, esto que decías, se esperan 100.000 personas, hay una huelga muy importante de los depósitos de combustibles, sobre todo con el petróleo, tiene que ver con una oferta salarial, un reclamo salarial que existe, que todavía no acordaron, pero lo cierto es que también el martes paran los trenes, los subtes, qué manera de remar, los colectivos allí en este país. Tiene una historia, Francia tiene una historia, Francia tiene una historia de... El indio no se entrega. De sindicatos, de sindicatos muy fuertes, muy fuertes, hace décadas y realmente las huelgas son... La CGT. Ah, porque la CGT y la policía. Muy fuertes son las huelgas, cuando hay un huelga del transporte, cuando paran los aviones, te paran los aviones. No, no, y se está... Bueno, han hecho manifestaciones con tractores también y también con tractores para aviones. ¿Se acuerdan cuando fue el tema de las 35 horas? Cuando en Francia surgió el movimiento este de las 35 horas, de limitar a 35 horas para generar más empleo, empezó en Francia. Hay que tener cuidado con este. ¿Qué pasa, tambores? Hay que tener cuidado porque este viene con más. ¿Ah, sí? Va a buscar más y se le viene la indiada y no se hace más. Está llamando a la familia, por eso. Está llamando a la familia. Está llamando a la... ¿Cómo era? A la jefa, la que busca la tierra. Claro. Esto lo recluta Piri. Piri recluta toda esta. Machi. La Machi. Este viene con la Machi, dice que encontró un hueso del hermano y el canal es de ellos. Y Piri, Piri recluta. Piri que es aborigen. Piri es el cacique. Claro. Es el tío de Yonahuala. Tal cual. Ven que salta. Y son aborígenes. Son revolucionarios. Sí. Bueno, hablando de los mapuches, hoy hubo un... Iba a decir un quilombo, no se puede, ¿no? Sí, un quilombo. Pero otra vez importante, allá en el sur, lo cierto es que atacaron cuatro máquinas viales a la una y media, a la madrugada, despertaron en un obrador al sereno que cuidaba el obrador. Lo amenazaron, aparentemente tenían armas y rápidamente prendieron fuego cuatro máquinas viales. Dejaron una nota en donde reclamó el arma. Ahí están los pies. Perdón, Mumí. Aparecieron los pies del indio. ¿Quiere ganarse un auto? ¿De quién son los pies del indio? Concurse. No, poné un pie por lo menos. Algo que diga que estás. Está en la tierra. Pío, remala un poco. Lo extrañamos a Tomasito, Tomasito dejaba todo. Mauro Viali te hacía una semana con esto. Sí. ¡Ah! Te sigo contando, Bavi, entonces, este lío con los mapuches en el sur de nuestro país. Una verdadera catástrofe. La Fiscalía de Bariloche emitió un comunicado en donde explicaba que varias de las... ¡Ay! Se me fue, hijo de la... ¡Ay! Se me fue. Correo el indio, hijo de una gran puta. Correo. Pero creo que la gente debe creer que no existe, ¿entendés? La gente debe corriendo al indio por los pasillos. Claro. Ahí está, es igual este. Ahí está. Es algo así, pero más oscuro. Pero más... Sí. Bueno, ¿qué más tenemos? Estaba hablando del ataque al... Cuidado los puntos. Ay, no me hagan descocer la herida. Bueno, ¿qué más? Estás haciendo gimnasia... Escuchame, ¿vos dónde te vas a jubilar? ¿Acá o en el exterior? En el exterior. ¿Dónde? Miami. Miami. Estás unidos. ¿Cuánto cobra un jubilado en Miami? Y le voy a ir a cobrar 1.500 dólares. ¿1.500 dólares? Más o menos. No, no sé. Ahora, es un sistema, creo que privado. Según, porque vos tenés el sistema, como dices, muy privado. Depende, claro, de lo que aportes durante tu vida. Y te jubilás en una edad y te jubilás, me parece, que antes de los 65 años. ¡El indio se va! ¡El indio se va! ¡Ahí corre! ¡Ahí corre! ¡Ahí corre el indio! ¡Ahí corre el indio! ¡No, arriba el caballo! ¡Pero lo que no viste! Es decir, el... Santana es. En Estados Unidos, la persona que se retira puede seguir manteniendo el nivel de vida que tuvo durante su vida económicamente activa. Hay ciudades, ya ves, como lugares muy preparados. Pero los jubilados en Estados Unidos, por ejemplo, según la categoría... Tienen ciudades distintas. Mirá, los países donde hay mejor jubilación, salió una estadística, un ranking. Mirá, tenemos una placa, vas a ver. Es, está bien, es muy lejos de nosotros. Ahí está Islandia, ¿sí? Después Holanda y Dinamarca. Estados Unidos, más abajo, figura en el puesto el número 20. El país de Latinoamérica con mejor índice de jubilación... ¿Sabés cuál es? Uruguay. Mirá. Y después le sigue Chile. Mirá. Están en el puesto... Hay que ver lo que ganan con lo que cuesta la vida. Bueno, está bien. Pero el tema de la jubilación no es por la cantidad de dinero que ganás, sino por la calidad de vida que tenés. Porque vos podés ganar menos que en Islandia. Yo, en Estados Unidos, un jubilado... Nosotros estamos en el puesto 46. Un jubilado clase media, un tipo que laburó en una empresa toda la vida, no tiene problema de llegar a fin de mes, se compra lo que quiere y viaja. Sí, vive, vive. Vive, vive. Y además hay una proyección donde no tenés una inflación como la de acá. ¿En qué cabeza cabe que un jubilado puede ganar con 60 lucas, puede vivir? No, no. Que no gana 60 lucas. Ni con 60 lucas. No, no, ganan, claro, 42. Mínimo son 100 y pico hoy. Ahora, ¿quién te dijo que... Ahora, esta gente, digo, pregunto... Mínimo para vivir, digo. Un presidente honesto, nos sale y dice, con 60 mil pesos no puede vivir... No, estamos dándole un 8%. La mínima gana en 40 y pico. Ahora, y cuando estos niatos le garpan a los ñoques que tienen los atorrantes, 300, 400 lucas. Sí. ¿No se dan cuenta que si ellos le pagan a una asesora, a una amiga, a mi querida 400 lucas, un jubilado no puede ganar 40? No, está claro eso. Obvio que no. Está claro, pero además te digo algo más gravoso. Además se jubilan con la... Tienen una jubilación acorde con el sueldo que obviamente ganan, pero también tienen una jubilación, que no digo que sea de privilegio, pero tienen una buena jubilación. Y suponete que tú eres un emprendedor y trabajaste, tuviste una panadería toda tu vida y vendías y te llevaste un arambí y te ibas de vacación en el verano, cerraba la panadería, te ibas, te jubilaste y ganás 40 lucas. Con la mínima. Con la mínima, es decir, el tipo que fue comerciante toda su vida, autónomo, cobra 40 mil pesos. Yo me tendría que jubilar ya y no hago ni los trámites porque lo que me van a pagar, la verdad que es más problema ir hasta el banco todos los meses. Sí, y vos tenés una actividad que debe haber sido... Yo la voy a laburar hasta el último día de aporte. Mira, me da el cuerpo o laburo, sí. Pero la persona que tiene un comercio, entendés que tenía una tienda en un lugar en la... Claro, que no le da el cuerpo para trabajar, ¿no? Claro, pero que le puso el cuerpo toda su vida tuvo que aportar a un régimen que es solidario y que se quedó en la mínima. Ese es el tema. ¿Qué te pasa? Que el aborigen... La vuelta. Estamos siendo vigilados por John Aguilar. ¿Qué es el de los del Larga Vista? es de los largavistas le agarró miedo es el de los largavistas mirá si será el gordo o será vago corrió dos metros y le agarró una tendinita y acá atrás se está agarrando la pierna se desgarró ¿quién? el gordo el indio que tenemos acá no pero la verdad que lo que cobran yo te juro digo bueno claro es un problema que Alberto le regala a los hijos el jubilador porque el hijo tiene que ayudar al padre cuando el hijo puede cuando el hijo puede porque a veces no juntan ni siquiera como para poder sobrevivir los dos porque viven los dos juntos eso es lo que le digo yo a mis hijos mirá si te hubiera tocado un papá que todos los meses tenés que darle unos mangos para que morfe ¿qué hacés? ¿cómo te mantenés? sí ah está con la puerta trabada hemos hemos agarrado el amor y jefe vivo chan 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 del lado de los cables de alta tensión hay olor a pluma quemada no, no se no, no, no no lo jodan ya está pobre ya está déjenlo no va a querer trabajar más está llorando está llorando de recursos humanos por lo que hace traigan de nuevo traigan de nuevo a Tomasito a Tomasito te extrañamos Tomasito ponía la cara era un todoterreno hacía lo que Tomasito hacía el pareja mía Tomasito te reba te reba dejó todo se puso a su cuerpo en Instagram Tomasito a los 18 años ya se ponía de pareja mía cosa que lo joda todo el barrio pero él lo hacía por el programa lo dejó todo Tomasito dejó todo el aborigen no se entrega el aborigen no este es un reaccionario de mierda pero dale dos semanas no este es renegadito renegadito dale dos semanas la va a tener bailando este es como un caballo el lunes voy a traer látigo yo tengo un látigo australiano es verdad de Doma si yo lo eh si cuál es el látigo australiano o el argentino cuál es no se llama látigo australiano es el de arriar yo lo manejo muy bien el látigo en serio a ver cómo suena el lunes lo voy a agarrar este con el látigo a la origen el negro de todo encerrado a vinó en el estudio aún no empezó a salir encerramos a otra persona se equivocaron de puerta para encerrarlo te voy a explicar acá hay tres estudios el boludo de Piri le cerró la puerta de afuera para que no se escape el estudio al lado está vinó hasta los gritos estaba timiendo estaba que estaba tiniendo hola 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 estaba con la cabeza del fuentón Vilouta que pases es un pibe que entre nosotros no te criticamos vos en el programa de Vilouta nosotros no te criticamos vos en el programa de Vilouta al contrario hablamos bien de vos no pero yo lo adoro Vilouta es mi compañero pero que se tinie se tinie que vos andas ocultando que se tinie acá también no todo el mundo se da cuenta que se tinie más vale decirlo así no lo joden más a vos te parece que yo me puedo teñir y por qué tenés que estar vos en el centro que autoreferenciar claro porque toda la gente toda la gente me dice que estoy muy caro que toda la gente boludo toda la gente música no le importás a nadie la gente dice que estoy muy caro que triste que no le importás a nadie o sea que la gente la gente no habla de tu laburo sino de tus canas exacto mucha gente me ve por los pasillos es un cachivalle te pone sangre plama la cabeza tiene un culo de mono así que lo tapa con spray y no se deja besar ahora voy de nuevo porque che porque le puede tener un tipo tanta alergia que lo besa un compañero vamos a ir hay una homosexualidad no yo creo que tiene una homosexualidad reprimida yo tampoco no tengo problema vos tenés un problemita si hay cariño no hay problema te voy a dar un beso yo a vos bueno el programa de hoy es una mierda una mierda total total bueno vamos a hacer un poco de información seguimos que más tenemos bueno Luis de Lía viste que se viene un fin de semana que es la antesala del 17 de octubre el día de la lealtad sabes que dijo Luis de Lúa Luis de Lía porque viste que viste que hay varios actos organizados por el peronismo a los cuales no va a ir a ninguno Alberto Fernández tenemos el tweet de Lía ahí lo está buscando la producción en estos momentos mientras estiramos un poquitito venían boludeando con el aborígeno ahí está hacer tres actos del 17 del 10 para conmemorar el día de la lealtad es un grosero error político de cara al 2023 me parece bien que Máximo Kirchner hable en la plaza de mayo respaldando a Massa y a Alberto Fernández y denunciando el intento de magnicidio de Cristina Fernández eso dijo Luis de Lía yo lo que creo que tenemos que hacer con de Lía es conseguir un culo un culo aunque sea de plástico así tiene algo para chupar todos los días y no se mueve tanto y le ponés diferentes sabores claro hoy tenés un culo de frutilla maneja un culo de chocolate entonces chupá un culo y quedate tranquilo porque no podés andar chupando el culo a todo el mundo es medio fuerte es fuerte la imagen es más higiénico es más higiénico un solo culo colgado en la puerta a la casa pasa le mete un lambetazo es fuerte la imagen todos los días salir a chupar es fuerte la imagen de un culo de plástico me lo imagino saliendo de la casa tenemos la muñeca y vos decimos un culo el perfume de Cristina en vez de viste que hay gente que tiene la virgen a la salida un culo entonces le da un beso al culo y no tiene que andar detrás de Cristina de Máximo de Alberto de Yasuf de Yusuf de los iraníes ya está pero yo me imagino viste que todos en otra vida fuimos un culo iraníes para eso le doy un beso de lengua al tiburón no no que le pasa hoy chicos es un clamo informativo si si ¿sabés lo que es un culo iraní? no no se fue un trote que explota se llegó corriendo el iraní revienta explota mire que ahora con la sandalia y la túnica esa larga y el calor sube ah si la palaza el bago ahí está uno así se puede mostrarnos si es un culo que tiene hoy muestran todo el culo ante el video ves esto se lo ponés y hoy es el de Máximo mañana el de Cristina ah de uno lo compraría la respuesta si como acá sabés que me lleno de plata bueno seguimos con el noticiero a ver si me llaman de la CNN datos del tiempo dale dale piñanelli a ver ayer lo que pasó el ucay después contame no 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 que estoy estoy difónico entonces tengo que tragar porque no puedo no está bien ¿le puedo hablar por? tengo ah toma agua toma un poquito de agua porque te vino fuerte el provechito si es ¿cómo? dice el ucay bueno piñanelli es el titular de Esmata el secretario general de Esmata un dato que ha tenido en el en que no puedo no tengo manera parece gracia la Borges si esto va a salir al aire preguntar arriba si sale sale si estamos saliendo al aire perdón director vamos de nuevo es lo que hay bueno no tenemos más rollo Ricardo piñanelli cortito digo es el secretario general de Esmata en el día de ayer justamente ahí está y lo tenemos en imagen también ay que fino en Mar del Plata en el coloquio de ideas este no es modelo de San Lorán no de Levis no me parece que del perfume de no se le puede sacar a una empresa más de lo que puede pagar y tiene razón totalmente porque viste que camioneros palomoyanos 131% después subieron la vara y demás también no es algo obvio lo que está diciendo vos que tienes cantidad de pelo que tienen los sindicalistas sí pelo y panza pero son cepillos boludo sí pero para dejame decir algo hay alguna pelada lo está diciendo hacia adentro también con esto cierro dejame decir algo lo está diciendo hacia adentro cuando Cristina en el segundo gobierno de Cristina decía piña acá piña allá se acuerdan que Cristina se refería a él diciéndole piña acá piña allá como que era el sindicalista elegido durante el segundo gobierno de Cristina ahora este hombre como Alberto viste que Alberto depende del auditorio dice lo que dice bueno acá va al coloquio de hoy día y dice no bueno no tenemos que afectarla pero no fue lo único pero esto no lo dice para congraciarse con los empresarios aunque sí lo dice hacia adentro acá me preguntan si el año que viene que no están los peronistas va a decir lo mismo esperá o va a ir a romper la plaza Moyano pide un 131 si le dan a Moyano los que están afiliados o sea es mata le van a decir si ellos pudieron porque nosotros no dale hoy los aceiteros hoy los aceiteros y eso no les conviene a ellos los aceiteros que son de los que más cierran de la paritaria más alta digo bien en el país cerraron con un 98 si 221 mil y piquito de pesos es el salario y además bueno y además es mata de alguna manera está ligado por ejemplo el sindicato del neumático que está con este conflicto tan duro o ha estado entonces es una cuestión interna ojo con lo que va a pasar acá a fin de año y en especial el año que viene entre la propia CGT y entre los propios dirigentes acordate lo que te digo porque va a haber una interna muy feroz entre ellos mismos de hecho te lanzan el partido el lunes ¿cuándo es el 17? el lunes el lunes por eso el lunes el partido sindical el partido de los movimientos sociales exactamente un montón de partidos políticos exactamente ojo eh que en Europa hicieron estragos los sindicatos si ojo con eso siempre acordate yo siempre me acuerdo con Macron cuando Macron venía acá al G20 ¿se acuerdan que estaban las pecheras que eran amarillas o naranjas? pechera amarilla amarilla tuvieron un grandísimo conflicto que casi Macron no puede venir al G20 claro bueno ¿qué más tenemos? no puede ser que me cargue el programa sobre mis hombros y cuando no cae en este pozo de aburrimiento que estamos hablando de macabras después te voy a mostrar hoy es viernes te voy a mostrar lo que pasó en una cancha con un nene que estaba colgado en un alambrado después este trae cada cada documento bueno recuerde que la mascota siempre hace pis y caca del mismo lado no como los camarógrafos bueno ¿qué pasó? ¿qué dije? estamos al aire mala mía se está secando el pelo vi la otra ¿se escuchan un ruido? bueno te recuerdo que esta joya pará pará todavía no si no hay encuesta no pará todavía no tenemos documento el documento Díaz documento Díaz presenta otro capítulo de la aventura del hombre mirá lo que pasó partido Sarmiento de Junín Boca ayer dos dos chiquitos uno en especial pequeño ponelo dale pará y lo que le pide la voz del estadio es que bajen al nene de ahí que se puede caer mirá mirá lo que pasó dale piense pará el rollo se va no 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 se va 43 años tiene para descontracturar un poco para descontracturar un poco lo que quiero decir que muchas veces como van a decir eso como van a calificar a este el enano se lo toman en broma a mí no dicen cabezón a eso sí boludo boludo cabeza de ajo yo lo conocía como el cagón ya nos vamos dos minutos seguimos persiguiendo a la origen yo mandé vídeo de la origen a tener vídeos claro que te tenemos en vídeo te tenemos en vídeo andar rodrigo no cha bueno hablamos de la inflación porque digo porque yo digo vamos a llegar al 100% no nos llegamos al 100 no tenemos como llenar dos minutos la gente no bueno que me cuentan 6.2 por ciento 83 por ciento ahí está ahí está el aborigen es un fantasma mira se mimetiza entre los anteojos para aparecer intelectual te casamos igual guacho no te escapas de la cámara vigía ahora que venga a saludar ahora puede pasar a saludar a papá y no decirle feliz feliz día a todas las mamás el próximo bueno feliz muy bien feliz día para todas las madres dentro de poco lo tenemos sentado ahí que hacía gonzález brito por ahí mañana te contrata qué corte de fe yo hablo con juan cru vení qué corte de fe lo que tiene no con juan cru una taza me dijeron chico boludo todavía no está dando una primicia en el ámbito de la televisión se lo cortaron quién viene quién viene en la comisaría todavía no yo tengo que saber a quién pertenezco porque soy una figura y nos vamos bueno con todas estas boludeces que hicimos hoy llenamos su viernes para que usted no se amargue vamos a salir a saludar todos como el teatro que falta gente